Saludos, un saludo para la gente, estamos aquí en la playa. Quedan rápido esta barra. Acuérdense que es Eduardo, Eduardo. ¡Aquí vamos! Richa, sí, adiós a la cámara. Oye, oye. Eduardo. Habla duro. Coño, pues es nosotros. Mucho, mucho rabo, compadre. Nunca va a bloquear. ¡Derecho! Ya, lo sé dónde, hermano. ¿Dónde me caigo? No. ¿Tú ves esta vaina para Facebook, oíste? Ya, ¿por qué? Aquí ya hay agua, Luis. ¡Ay, cajole! Ay, ay, mira, yo no sé nada. ¿Tú sabes nada más? ¿Dónde está bajito todavía? No está bajito, no me voltea ni segundo. ¿Y cómo? ¿Y Luis se maneja esta vaina? Yo en el codo aquí vení, ocho. ¿Tú no tienes ciencia de que eres manejado? ¿De los pedales? Aquí en Boca Chica, dando una vuelta en esta vaina. No sé cómo se llama, amigo. En el bote, no bulto. Eh, ay. Espérate, que espérate y te vamos a callar. Vamos mal, éndoselo ahí. No, no. No, no, no. No, no. No la rato. Pero, ven, es rápido, no. Aguante, me hay tiempo. Tú no disfrutas nada. Pero, ven, dale, ven. No, pa' ven. Mira como ustedes. ¡Ah! ¡Gracias!